Todos aquellos derechos que tiene la madre a ser bien atendida en un hospital, en un centro materno, los derechos que tiene a parir en las condiciones que ella elija, la posición que ella elija, que se respeten las creencias, que se respete su pensamiento y que sean muy bien atendidas, sin maltratos, fundamentalmente esa es la semana, o sea, se festeja, pero realmente este es un trabajo de todo el año, en que hay que concientizar a todos aquellos que trabajamos en salud, fundamentalmente en una maternidad, que el buen trato es felicidad, y el embarazo de por sí, y el parto de por sí es felicidad. Bien, en este caso las mujeres embarazadas inclusive están acompañadas por sus familias. Sí, nosotros aquí desde hace cuatro años que estamos en este hospital, y venimos trabajando en la vieja maternidad, el parto humanizado, fundamentalmente el acompañamiento. Nosotros como servicio de maternidad estamos esta semana, digamos, inculcando y mostrando todo lo que es a nivel nacional, la semana del parto respetado y humanizado, estamos apoyando, digamos, lo que es el lema nacional, que es el poder de parir está con vos, y como institución estamos brindando charlas, hoy estamos en una actividad que es un recorrido interinstitucional, que es donde le mostramos, digamos, a todas las mamás que han venido al consultorio, como es el circuito de que una mujer embarazada ingresa en el hospital, todos los sectores de internación, todo lo que es neonatología, centro obstétrico, para que más o menos ellas conozcan cómo es, digamos, el trabajo que nosotros hacemos es para que creamos un vínculo, digamos, entre lo que es la familia con el profesional de salud, en cuanto ellas requieran de una atención médica, ya vengan, digamos, con un cierto conocimiento, con una cierta familiaridad. Es empoderar a la paciente de todo lo que es la información, sobre todo desde la ley del parto, que eso hace que la paciente se empodere, conozca sus derechos y pueda, no en la cuestión de ataque, de reclamar, pero sí de ser respetada, de buenos modos decirlo, conozco al respeto que puedo hacer que la posición de mi parto sea diferente, que mi bebé, si no está en riesgo, pueda quedar en apego, piel a piel conmigo, o sea, a esas cosas nos referimos y se va trabajando. Todos los años los lemas van cambiando.